Esta cueva se encuentra detrás del museo. En su entrada van a encontrar al dios Tlaloc. El dios Tlaloc es el dios de la lluvia. Aprobemos el dios Tlaloc. En el link de la lluvia. Este círculo es para ofrendas Le dejan ofrendas a los dioses Aquí se ven más hierbas y flores que dejaron como ofrendas Aquí se ven más y flores que dejaron como ofrendas Aquí se ven más duros